Echaba ahí de menos esto, ¿eh? Echaba ahí de menos que hicieran las críticas, ¿eh? Muy buenas a todos aquí Noticias de la Lulun, mi mamá, si hoy sí que sí, hablamos con las críticas. Hoy toca ya críticas de pelis, hay que decirlo, ya tocaba. Llevo más de 300 películas vistas en este año 2021, me cago en la puta, hostia puta. Y en lo personal he visto muchas joyas, he visto muchas películas, he visto mucha calidad. Y la película de hoy no podría ser menos de, posiblemente, uno de los directores más jodidamente locos, más perturbadores que han existido. Takashi Miki. Hoy os traigo una película que me recomendó Master Fee, que hace ya bastante tiempo, hay que decirlo, hace ya mucho tiempo, os dejaré el canal en la descripción. Pero es una película que vi que estaba en el hoy recomendados y, por supuesto, también hay que incluir el canal de Rotten, hay que decirlo, por supuesto. Como siempre, el canal de Rotten y sincope en la descripción. Bueno, así que hoy toca hablar de Ichi the Killer, película del año 2001 y que os aseguro que muchos conoceréis y los que no, os aseguro desde ya que vayáis a ver porque esto es una jodida maravilla de película. Me he tenido que literalmente apuntar, hoy sí que la verdad que me lo han apuntado, que decirlo ya, así que lo tengo apuntado, hay que decirlo, tengo aquí en el móvil apuntadico. Así que vamos a empezar un poco y os cuento un poco de qué va Ichi the Killer. Vale, en esta película se nos presentará, pues, a nivel de trama que un conocido jefe de la Yakuza, pues, ha desaparecido. Vale, pues ha desaparecido con un botín, lo que es un, vamos, lo que es un pedazo de paquete con más de, con unos 100 millones de yenes. Vale, entonces, su mano de, lo que es, lo que sería su, su, ¿cómo decirlo, coño? Su, coño, no me sale la hora, me cago en la puta. Eh, lo que sería su persona más cercana, hay que decirlo en este sentido, el que más aprecia a este jefe y tal. Me he liado, yo solo hay que decirlo, es que no me lo he preparado, lo siento, lo he todo apuntado, pero no me lo he preparado como tal. Eh, lo que ha pasado ha sido que su persona más cercana, el que más aprecia a este jefe, que es, eh, un masoquista y un, y un puto loco, hay que decirlo, por decirlo de alguna manera, que se llama Kakihara. Este tío, tengo que decirlo, o sea, yo este tío, cuando lo vi pensé, este tiene que ser Ichiban, ¿vale? Este tiene que, perdón, Ichi, ¿vale? Este tiene que ser Ichi. Y luego pensé, ah, pues no, no es Ichi, es otro, es otro tío. Pero este tío es el puto amo. Este tío es un hijo de puta, le voy a decir así que es un pedazo de hijo de puta, pero a la vez, una de estas personas que te caen bien, que te ríes con él, tiene una escena, literalmente, y una de las escenas más jodidamente brutales que he visto, y mira que he visto muchas películas que son putamente brutales, pero aquí, que puedo decir, que a Mike se le ha ido muy fuertemente, hay que decirlo. O sea, literalmente, hay una escena donde Kakihara, aparte de torturar a un tío, hay que decirlo, a un tipo, bastante importante, hay que decirlo, que literalmente lo engancha con ganchos, le echa aceite hirviendo por la espalda. Es algo que me ha puto flipado, hay que decirlo, es algo que cuando la vi dije, ¡Dios, qué dolor! Pero luego, la escena posiblemente más potente, hay que decirlo, que es una película que, como no, al ser de Mike, siempre tiene que haber elementos que van a ser siempre muy potentes. Pues literalmente, coge, y como un castigo, ya sabéis que los yakuza, vos como castigo y demás, si habéis visto un poco, habéis jugado a la saga yakuza, ya sabéis que como castigo, pues, va, cuchillazo, en alguno de los dedos, hay que decirlo en este caso. Ahí como ese castigo, pero Kakihara lo que hace en este caso, es literalmente, cortarse la puta lengua. Se ve, con todo tipo de detalle, como coño se la corta, tío. O sea, yo esa escena, directamente, me causó como una repulsión, pero a la vez, no poder dejar de ver esa puta escena brutal. O sea, en serio, es una película tan buena a nivel de trama, que es magistral. Por supuesto, estáis preguntando, ¿y qué pasa con Ichi de Killer? Bueno, pues, Ichi de Killer es, pues, digamos, un asesino. Un asesino, pues, que tiene una serie de problemas, ¿vale? Que está, pues, un poco liando la parte y demás. Y, personalmente, lo que hace es, como no está muy bien de la cabeza, al igual que Kakihara, el tío, literalmente, cuando se le va la pinza, de alguna manera, pues, mata, ¿vale? Se dedica a matar. Es más, este tío va vestido como una especie, no sé cómo decirlo, como una especie de... ¿Cómo decirlo? Como un ninja, puede ser un ninja así futurista y tal, que, literalmente, lleva unas cuchillas. Y puedo decir que las escenas que se marca este tío, hay que decirlo, Ichi, son brutales. Hay que decirlo, al igual que Kakihara, que es el que más la lia en la película de más, Ichi tampoco se queda atrás, ¿vale? Ichi de Killer es un asesino, Ichi es un puto asesino. Y os aseguro que tiene escenas bastante fuertes, hay que decirlo. En este sentido, es que, la verdad, que no ha llegado a otra huma de milagro. Y mira que Miki es un hombre que, me parece que, si Visitor Q, llegaba a ser una de las primeras películas... No, de las primeras no, pero sí una de las películas de esta huma que traje en el canal, que estuve hablando de ella, hay que decirlo. Pero aquí, literalmente, es que se le va mucho la pinza. O sea, a Ichi es como que asesina, pero luego es como que ves ahí como que se pone a llorar, se pone ahí, luego te lo van contando y demás, como el por qué va pasando esto y demás. A mí, en lo personal, Kakihara me en puto encanta. Me la he visto, ojo, en la verdad, tanto en versión doblada como en versión original, en versión japonesa. Y en castellano tengo que decir que no se queda atrás. En castellano hay una cosa que me ha parecido brutal, hay que decirlo, y es que la voz de Kakihara es la de Jim Carrey, y es algo que también me ha gustado muchísimo. La voz en castellano me ha puto flipado, que decirlo, eso sí, la versión original es simplemente, pues oye, magistral en ese sentido. Pero eso es eso, me ha parecido una película tan buena, tan bien llevada, que es que en lo personal he disfrutado muchísimo con ella. Aparte de que los momentos en los que veías a Kakihara, lo veías como un tío que siempre lo ha llevado aparte, hay un momento que a mí esto, guay, es que me hizo muchísima gracia. Claro, él pues, oye, al final coge y dice, oye, que te tienes que ir, que a tomar por culo. Pues el tío coge y se mete la mano aquí, ¿vale? La chaqueta, la chaqueta que lleva, que por cierto, lleva una ropa muy extravagante, a lo Ichiban, ¿vale? De Yakuza. En muchos momentos este tío me ha recordado a Ichiban, pero no a nivel personalidad tan loco y demás, pero sí en su vestimenta y demás. Se le va a meter la mano y ves como literalmente los que están sentados al lado de él se levantan, algunos así, como para sacar la pistola, y eso es lo que me hizo muchísima gracia. Lo peor es que cuando se va, se reúne pues con su equipo y tal, con su familia y tal, y lo que hace es literalmente le dice, oye, que si alguno se quiere ir y tal, porque van a venir a por nosotros y tal, y es como que uno de ellos dice, sí, sí, yo me piro y tal. O escoge, se saca, él tiene una serie de agujas, pero súper enormes, hay que decirlo, de agujas, y literalmente, con un, que me parece que era como una madera, le hace entulpir, ¡zaca! Se ve todo, ¿eh? O sea, la escena tiene escenas muy, ya como he dicho, tiene escenas muy brutales. Y yo en ese momento me empecé a descojonar, porque literalmente es algo que no me esperaba, porque lo ves como se ríe, pero cuando saca la aguja, dices, ya está, la va a liar, este tío se la va a clavar en el ojo, literalmente, pero claro, se lo clava en el pie y es como que dices, ¿pero por qué? ¿por qué? Es como que se le queda la cara en plan, cuando se la clava, el tío se le queda mirando y es como que dice, vale, vale, no me voy, no me voy, me voy contigo, pero ojo, hijoputa, que me has dejado cojeando, eres un cabronazo. Y de verdad que la he disfrutado muchísimo, me ha parecido un peliculón que me he reído, me he reído muchísimo, hay momentos en los que me he reído mucho, hay que decirlo, porque es también esa combinación con momentos super turbios de Mike, pero también con ese estilo gamberro, con ese estilo también que me ha recordado mucho a la saga Yakuza, ¿vale? En la secundaria de Yakuza también tiene eso, y es algo que en lo personal me ha puto encantado, me ha parecido un tipo de peliculón y que he disfrutado de una manera tan putamente brutal, que de verdad, si no habéis visto esta película, en la verdad, seguramente la conoceréis o habréis oído hablar de ella, que decirlo, yo en lo personal no la había visto, la tenía pendiente de mí, que decirlo a mí, recuerdo que Masterface me dijo, tienes que verte Ichi de Killer, eres un autóctico peliculón, pero realmente es que cuando la he visto, Dios, qué maravilla, en serio, la he disfrutado de una manera, pero es que literalmente ha sido disfrute, pero un disfrute tan fuerte, porque tiene esos elementos de gore, hay que decirlo, esos elementos de gore, pero tampoco sin exagerar, sí, que hay escenas que dices, joder, qué brutal, pero tampoco llega a ser exagerado como tal, que sí, que hay escenas donde vamos a ver tripas, vamos a ver absolutamente todo, pero es una película, es una maravilla, de verdad, es un autóctico peliculón, yo me lo he pasado un grande viendo esta película, me he reído mucho, es una película donde tiene elementos donde te ríes, es que literalmente Kagehara, de verdad, es que me parece un personaje, vamos, brutal, un puto loco, pero que te ríes, te descojonas con él, de verdad, un personaje, realmente, vamos, y aparte con un trasfondo, vamos, muy bien llevado, en lo personal, una auténtica maravilla de película, yo me iba a dar la opción para esta película, yo le voy a dar un 10, yo me lo he pasado de puta madre con la película, creo que es una auténtica maravilla de película, creo que es una película que si no habéis visto o no habéis tenido la oportunidad de ver, de verdad, echad un lujo, yo sé que la mayoría de que habrá visto esta película solamente me diga, wow, ahora te la ves y tal, digo sí, porque, por ejemplo, también me vi, no hace mucho, Equilibrium, ¿vale? Equilibrium, o sea, literalmente, una película que fue súper criticada por el tema de que supuestamente era como Matrix, ya os lo digo, otra película que quiero traer, quiero traer las críticas, ¿vale? Quiero traer también las críticas de Matrix y demás, entonces eso, entonces no tengo mucho más que decir, yo mi valoración, como digo, va a ser de un 10, es que se lo ha ganado a pulso, me ha parecido un típico película, la he disfrutado de una manera tan jodidamente brutal, que es que de verdad, es que simplemente es brutal, pero es eso, es gamberra, pero manteniendo esa esencia de Mike, y es algo que yo en lo personal agradezco muchísimo, agradezco muchísimo, porque me esperaba una película mucho más seria, muchísimo más oscura en este sentido, y ha sido todo lo contrario, es una película muy divertida, te lo pasas en grande, quitando las escenas así, que lo de la lengua y demás, ha sido una película que, es que simplemente ha sido, ha sido impresionante, ¿verdad? Me lo he pasado, me lo he pasado de puta madre. No tengo mucho más que decir sobre esta película, dejadme en comentarios qué pensáis sobre esta película, si la habéis visto o no la habéis visto, yo os voy a dejar una vez más los canales tanto de Master Flick como los de Rotten y Síncope, ¿vale? Como siempre, todo en la descripción, y nos vemos a la siguiente.